A continuación, vamos a dar paso al doctor Fernando Torres Jarramillo. Él es cirujano general, cirujano bariátrico del Hospital de los Valles, como un fellow del Colegio Americano de Cirujanos, de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito, Vice Chair del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos Capítulo Ecuador, líder del área quirúrgica del Hospital de los Valles, presidente del directorio del edificio de especialidades médicas del Hospital de los Valles, director regional de ATLS Región 1, director y fundador del programa de cirugía experimental e investigación quirúrgica SEIC, instructor de simulación médica y director del centro de simulación quirúrgica de la Universidad San Francisco de Quito. El doctor nos estará ayudando el día de hoy con el tema de efectos de la pandemia. Doctor Torres, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Carlos, sí, buenas noches, buenas noches con todos. Un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, listo como para disfrutar estos minutos con ustedes del día de hoy. Perfecto, doctor. El podio es suyo. Puede proseguir con su exposición. Ok, tengo control. Tengo control. Voy a compartir pantalla ahora. Ok. Listo. Bueno, como les dije, muchísimas gracias por la invitación a todo el grupo de ANAMER, que tengo muy buenos recuerdos cuando hice la rural justamente acá en Pichincha. Estuvimos a cargo de la directiva ANAMER formando congresos y ahora estar con uno de los invitados pues es un orgullo. Muchísimas gracias a toda la sociedad, a toda la asociación de ANAMER y también a COEXPO también por la invitación. Felicitando al doctor Hinojosa por la brillante exposición también. Y, bueno, empieza una parte súper importante que es la parte quirúrgica. Sí, empieza de las mejores partes del Congreso de la Argentina. La parte de cirugía. Sí, efectos de la pandemia en cirugía. Mi objetivo con este tema es presentarles qué es lo que vivimos nosotros como cirujanos durante la pandemia, los efectos que ha tenido en nuestra práctica profesional sobre todo, de hecho hasta en la misma personal, porque los efectos que tiene no solamente lo tiene solo en el ámbito profesional. De hecho, justamente vamos a hablar un poco de esto, de los efectos más importantes. Y a Miguel que viene después y creo que lo estoy viendo también por ahí. Miguel va a encargarse de la parte del manejo quirúrgico. Entonces eso se lo dejo enterito para él. Vamos por acá. Hay que entender una cosa siempre. Es el hecho de que el nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama coronavirus talcoma enfermedad. Permítanme un ratito. Solamente voy a hacer un pequeño cambio para tener mayor control de esto. Ok. Un pequeño cambio más. Listo. Ok. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo nos afectó esta nueva enfermedad? Pues nos afectó muchísimo. Miren que una partícula tan enanita, como de 0.1 micras, comparado con una bacteria, comparado con un glóbulo rojo, puso de cabeza al mundo, pues es impresionante el haber vivido pues una pandemia y el estar viviendo una pandemia, porque esto de hecho no ha pasado, todavía no hemos pasado este ciclo, pues nos ha hecho vivir cosas totalmente diferentes y nos ha hecho adaptarnos a una nueva forma de vivirla. Tanto adaptado en la parte, digo, en la parte médica, obviamente sabemos que hay especialidades que están mucho más, muchísimo más frente en la primera línea de defensa, tipo emergenciólogos, los terapistas intensivos y de hecho ya ahora en esta pandemia hasta especialidades como urología, etcétera, pues tenían que también hacer la parte, la parte respiratoria y la parte de emergencia, entonces para cosas que tal vez no estaban acostumbrados posiblemente. De hecho, sí, pues prácticamente fue un aprender, aprender a vivir y lo seguimos, seguimos aprendiendo y cada, cada día se va aprendiendo aún más, porque esto, esto todavía no se ha acabado, pero sí se ve ya una luz de esperanza de que podemos derrotarlo, sin bajar la guardia, obviamente. Entonces, miren, una cosa importantísima de esto es justamente el tamaño de este nuevo coronavirus, ya, que esto para nosotros como cirujanos es muy importante por detalles que nos cambió la vida prácticamente. Justamente esta, de hecho, esta exposición la presenté en algún congreso también hace algunos meses, unas dos veces, de hecho, y ha ido también, así como el coronavirus, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido actualizándose. Cada día se van encontrando más cosas y por eso digo, me gustan estos, ese tipo de presentaciones, porque también a uno le obligan a actualizarse en todo lo que, lo que está, ¿no? Y muchas cosas que nosotros lo hacíamos desde el inicio de la pandemia, ahora ya están publicados, ya están, ya están registrados, ya están publicados, y aún así hay mucha, mucho tema todavía por investigar, o sea, es un campo bastante amplio para esto. Miren que en esta revista, en esta revista chilena, bueno, está presentado, de hecho, el artículo por gente colombiana, de Neiva, estudió, es uno de los principales artículos que encontré, de toda esta revisión que lo hice para ustedes, acerca de la cirugía laparoscópica, ya, y sus efectos, o su relación durante todo el tiempo de pandemia, del COVID-19. Y aquí viene una cosa importante en relación al tamaño. Miren que una cosa aquí, de las preocupaciones más grandes que nosotros tenemos, es que en las mascarillas de N95, ya que son mascarillas, son respiradores, se podría decir, que filtran partículas mayores a 0.3 micras, ¿sí? Pero miren que el coronavirus está entre 0.06 y 0.1, 0.14 micras. Entonces, eso nos lleva a un problema, un problema serio, en la que nos enfrentamos a una enfermedad, ahora lo sabemos bastante, de hecho, tal vez muy poco para lo que vamos a saber posteriormente, pero en un inicio no sabíamos absolutamente nada. Solo sabíamos posiblemente que el tema de las protecciones que nosotros teníamos, sobre todo en la parte quirúrgica, en la parte de procedimientos, tal vez no sea el efectivo. Entonces, uno de los efectos que ha llegado o ha logrado este coronavirus, en la parte quirúrgica, obviamente, y en general, no solamente en los médicos, es el temor, ¿no? El temor, la angustia, la preocupación, no solamente de cuidarnos a nosotros, no solamente de cuidar a nuestra familia, a nuestros cercanos, ¿ya? Sino que una vez que tengamos nosotros esta protección, ¿cómo cuidar a otros? ¿Cómo cuidar a esos enfermos? ¿Sí? ¿Cómo cuidar a nuestros pacientes? ¿Sí? Y tal vez, posiblemente, en un ambiente totalmente desconocido. Para un cirujano, de hecho, uno, personalmente, de hecho, uno cuando conoce ya el quirófano, conoce a las personas, conoce el ambiente, conoce los protocolos, conoce todo de un área, es como una selección, como jugar de local. Entonces, uno controla prácticamente todo, ¿no? Uno ya se conoce hasta la instrumentadora, se conoce hasta el personal de ayuda, los anestesiólogos, etcétera, y tiene una muy buena relación en general con ellos. Lo que no pasa cuando, por ejemplo, uno va a una clínica o un hospital que no frecuenta mucho, pues uno lo ve como desconocido, ¿no? Y uno se va adaptando. Pero de alguna manera son situaciones controladas, ¿sí? De alguna manera son situaciones controladas que con un protocolo, que son universales, protocolo, no sé, de asepsia, antisepsia, lavado de manos, cuidado de asepsia con el paciente, herida, etcétera. Son cuidados universales que no sé, de alguna manera se adaptan, ¿no? Pero en este nuevo vivir, con este coronavirus que nos llegó, pues prácticamente estábamos un tanto a la deriva, ¿no? Pues no sabíamos qué era lo que había que hacer, si estoy yo haciéndolo bien, si lo estoy haciendo mal. Había mucha información que venía de reportes, muchos de ellos de fuente no confiable. ¿Cuántas veces está en los vestidores de cómo te cuidas tú? ¿Cómo me cuido yo? A mí hasta ahora me ha funcionado esto. ¿Sabes qué? Me contaron esto y no sé si les ha pasado, pero eso también nos pasaba a nosotros, ¿no? O en general a todos. Y obviamente después ir haciéndolo con evidencia, con evidencia científica, ir haciéndolo todo más protocolizado, pues eso hemos aprendido a hacer en esta pandemia también, ¿no? Y en el tema de cirugía mucho más también. Entonces, ¿cómo llegar a una protección óptima en el antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía? Pues teníamos armas. De hecho, en teoría teníamos armas, porque en muchos hospitales y lugares no teníamos esto, ¿no? No teníamos ni mascarillos ni respiradores, ¿ya? Y muchas de las protecciones que necesitábamos hemos comprado en nosotros. Así se ven en hospitales más públicos, en hospitales privados también. Igualmente, a lo mejor, con lo que nos daban, no nos sentíamos conformes, no nos sentíamos cómodos, o sea, no que esta marca no, que esta de aquí tampoco. Entonces, uno tenía que sentirse de alguna manera más seguro, ¿no? Para poder, obviamente, sí, no nos podíamos, no podíamos rechazar en no atender pacientes. Y ahora voy a hablar del tema de lo que es cirugía lectiva. Pero el tema que teníamos que, de alguna manera, protegidos, ayudar a las personas, ¿no? Sobre todo en cirugías, sobre todo de emergencia o cirugías de urgencia. Miren el tema de las capacidades. Empezamos a investigar las cosas que, de lo mejor, hacíamos por rutina, ¿sí? El tema de hasta los estándares de los respiradores, ¿no? ¿En qué porcentaje estos pueden protegernos? Y vienen contra partículas que miden de 0.3 micras o más grandes. Recordemos cuánto mide el coronavirus, ¿no? 0.1, 0.14, 0.06. Entonces, igualmente, teníamos un enemigo muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño y que, a lo mejor, nuestras protecciones eran bastante básicas, si es que las disponíamos. Porque en muchos hospitales no se disponían de este tipo de protecciones. O si se disponían, no sabíamos ni cómo utilizarlos. Estoy haciendo bien, mal, en forma protocolaria. Una persona tiene que estarle viendo a uno cuando se va colocando y quitando la ropa respectiva, ¿no? O al menos con un espejo, ¿no? Pero a veces ni se tenía eso. Y eso uno podía entrar tranquilamente en pánico. Yo les digo, a mí no me ha dado, no me he enfermado ventajosamente de coronavirus. No sé si por los cuidados, por suerte, posiblemente. Digo, pero tres veces bien psicológicos, bien puestos. Y el último hace poco tiempo. Y entonces, miren, que todo este tema de los respiradores, había cualquier cantidad de formas, de ofertas, bastante escasez. Obviamente sabíamos tal vez cuáles nos ayudaban de mejor manera, pero sabíamos cómo utilizarlos. Y muchas veces no los teníamos. Y cuando no los teníamos, acercarnos de un paciente, donde no sabe si es que este es asintomático positivo, entonces uno prácticamente los toma como que todos son enfermos, ¿sí? Hasta que no se demuestren lo contrario. Entonces, así, de hecho, hay dos diferentes tipos de respiradores que se logran posteriormente. Y bueno, hablando con el Colegio Americano, pues de hecho, el mismo Colegio Americano de Cirujanos, así como todas las sociedades, fundaciones, asociaciones, pues empezaron a emitir sus criterios y sus recomendaciones para el uso o el desuso de ciertos mecanismos, y en este caso de equipos de protección personal. De hecho, una vez adaptados a nivel de hospital, pues tuvimos que adoptar sistemas de prevención, y aún así hubieron, así como muchos hospitales, muchos médicos que cayeron, ¿no? Se recomienda el uso, miren, equipos de protección personal, se recomienda el uso para cada procedimiento de pacientes confirmados sospechosos, pero en este punto todos eran sospechosos, ¿sí? Así sean asintomáticos. Usos respiradores de N95 superiores de procedimientos que originan aerosolización. Este es el tema de la aerosolización en cirugía, este es un tema que hasta ahora sigue siendo muchas veces un campo desconocido, ¿no? Por la falta de evidencia franca. De hecho, hay muchos estudios que les voy a presentar acerca de esto, pero uno como cirujano, pues obviamente, o sea, ok, listo, me coloco mecanismos de protección. De hecho, nosotros como médicos, si nosotros sabíamos cómo colocarnos, cómo manejarlo, a lo mejor estábamos más protegidos que aquel que no se protegía, que aquel persona que en la calle no se protegía, acudía a fiestas, ¿ya? Clandestinas, multitudes, él estaba en más peligro posiblemente que el mismo cirujano. En todo caso, nosotros de alguna manera podíamos de alguna manera protegernos, ¿no? Ya sea por nuestra cuenta, hospital, etcétera, pero posiblemente teníamos más información y más razón también de utilizar todos estos equipos. Pero el tema de esta aerosolización pues siempre fue un problema, ya que teniendo en cuenta esto, pues nosotros estamos prácticamente estamos en esta primera línea de aerosolización en procedimientos como los laparoscópicos. Entonces, de hecho, el mismo hecho de aspirar el humo del electrocauterio, de manejar CO2, gases, presiones, estar dentro de un ámbito quirófano que a pesar de tener ambientes controlados en algunos casos, en otros casos no, con manejo de vía aérea, etcétera, entonces era un problema bastante serio. De hecho, algunos compañeros entraron hasta en psicosis, creo, con las posibilidades que teníamos para poder cubrirnos. Y lo salvo de forma adecuadamente hasta el tema del preajuste, cómo se preajustan o cómo se ajustan y cómo se comprueba la impermeabilidad de los temas de los respiradores era importante. Bueno, y entonces, en todo caso, pues la pandemia, ¿qué nos hizo? Ya, obviamente, siempre ligados a la parte de evidencia, se presentaron, y esta vez el Colegio Americano, pues nos presentaba ciertas recomendaciones para uso y categorización de pacientes, en donde las categorías, pues, iban desde las tarjetas verdes, amarillas, rojas, en donde el riesgo era diferente en cada una de ellas dependiendo del procedimiento que vamos a hacer y dependiendo del paciente también. Miren que estoy hablando del marzo del 2020. Sí, entonces, ¿qué pasa con las cirugías electivas? Las cirugías electivas hicieron, de hecho, electivas, se suspendieron bastantes. De hecho, hoy en día no tengo, traté de conseguirme algún reporte de país de cuántas cirugías represadas tenemos al momento, y yo creo que por hospitales tal vez podríamos tenerlo, dudo mucho que a nivel general, ojalá que sí, tal vez por parte del ministerio, pero no encontré, de hecho, publicaciones en sí de hospitales del tema de represamiento de pacientes. Muchas de las cirugías, o la gran mayoría de cirugías fueron represadas, de las que podían ser represadas, pero ¿cómo yo uno podría, como cirujano, determinar qué paciente puede esperar y qué paciente no puede esperar? Entonces, de hecho, miren como aquí, en este artículo nos refleja que un procedimiento, pues, el cirujano tiene mucho que ver en la decisión, obviamente, de que el riesgo que asume o el que incurrirá si es que yo demoro un procedimiento quirúrgico. A muchos pacientes tuve que decirles, vea, todavía no, todavía no, todavía no, y de hecho, hasta en muchos casos se utilizó el tema de tratamiento antibiótico para una penicitis aguda inicial, que es en materia de otra exposición, que hay evidencia también, pero se utilizó mucho el tratamiento clínico para pacientes con colesititis, colelitiasis, tal vez sin complicaciones de viabilidad, como coledocolitis, posiblemente, o pancreatitis, para tratar de resolverlo en casa. ¿Cuántas veces por videoconferencia tuvimos que hacer este tipo de abordajes a los pacientes? Obviamente, sin la posibilidad hasta de palparlos, de tocarlos, de examinarlos. Y justamente dentro de eso hay una anécdota cuando uno hacía este tipo de consultas, de hecho, obviamente, cuando se necesitaba la parte presencial, lo hacíamos de forma presencial, pero imagínense que me vengan con que vean que tengo enfermedad de hemorroidal, entonces es un poquito complejo que al paciente por cámara decirle en qué posición tiene que ponerse como para poderle medio ver la zona, ¿no? Entonces, hay bastantes anécdotas en ese sentido y creo que todos tendremos como médicos alguna de todo esto que hemos vivido en este tiempo. ¿Dependerá el que sea electivo una cirugía o no? Pues, de hecho, hay clasificaciones en cirugía, puede ser lo que son cirugías necesarias, ¿es una cirugía necesaria? Pues, tal vez todas son necesarias. Bueno, tal vez alguna cirugía estética de una abdominoplastia por estética para el paciente puede ser necesario, ¿no? Uno tal vez no le ve tan necesario, pero a la paciente a lo mejor sí. Pero hay otras cirugías que son urgentes o unas cirugías que son emergentes. Entonces, uno tenía que evaluar y categorizar, obviamente respaldado, ¿no? Por algo y dependiendo también de la logística del hospital o del centro médico donde estemos. Ese hospital tenía capacidad para reservar a un paciente, para operar a un paciente, o sea, tenía materiales porque de hecho el tema de insumos y todo pues fue tenaz, ¿no? Como recordarán. Y de hecho todavía en donde el hecho de insumos, equipos, espacio físico, posiblemente, si un paciente que le voy a operar a lo mejor no tenga terapia intensiva porque estaba lleno de pacientes COVID posiblemente, entonces a lo mejor yo trato de esperar el procedimiento y operarlo más tardíamente. De hecho, hay todavía pacientes todavía un tanto represados al momento. Entonces, no solamente es el criterio del médico, sino también es el criterio de la logística y del personal con el que uno trabaja. Entonces, de hecho, hay una tabla americana que se utilizó y lo adaptamos a nosotros, a nuestro trabajo para categorizar a los procedimientos quirúrgicos. Entonces, se los distribuyó en nivel 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, de acuerdo a esto, ¿no? Algo, por ejemplo, de hecho, siempre se salía algún caso en particular y tuvimos que suspenderles a muchísimos médicos que querían operar en tiempo crítico de cuarentena y de aislamiento justamente, ¿no? Cirugía plástica sobre todo. Entonces, tuvimos que suspender bastante esto, bastante esto hasta tener más claro los procedimientos y de hecho, al inicio no tenían ni siquiera exámenes, ¿no? como recordaron para poderlos, poderlo diagnosticar. Entonces, en el tema de vacunación, importantísimo, miren el tema de aplazamiento. Hasta el 70% de los procedimientos electivos se aplazaron, esto hablando de Estados Unidos, ¿no? Se aplazaron durante la primera ola de pandemia del SARS-CoV-2, lo que resultó en un estimado de 28 millones de operaciones electivas que se retrasaron o cancelaron. Me encantaría saber los detalles estadísticas de cada uno de los hospitales nuestros, sobre todo de los públicos. Muchos hospitales públicos de hecho no suspendieron totalmente los procedimientos quirúrgicos y ¿qué hacían los pacientes? Iban a las clínicas particulares y las clínicas particulares obviamente subieron el índice de ocupación notablemente y es por justamente el hecho de no esperar. entonces será interesante ver esos valores me interesaría mucho conocerlos. Hicieron protocolos no voy a hablar de cada uno de estos pero es básicamente que es el efecto que hizo y nosotros hicimos protocolos como hospital creo que cada semana teníamos un protocolo diferente o al menos cada semana y media porque las cosas iban variando y las cosas iban cambiando como yo diagnostico un paciente como yo un filtro para tratar de alguna manera proteger a nuestra gente a nuestras enfermeras a nuestros guardias de seguridad a nuestro personal en sí a nuestros estudiantes de medicina que de hecho internos relativos sobre todo suspensión de actividades docentes fue un campo todavía que todavía no lo logramos restablecer al 100% y se sacaron algunos índices de hecho de todas las las asociaciones en este caso de anestesiología americana para poder hacer un privado para poder hacer una selección de a qué pacientes vamos a operar a cuáles no a cuáles hay como esperar y a los que vamos a operar para brindarles la mayor seguridad posible entonces para cirugía lectiva miren se recomendaba siempre o al menos el colegio americano recomendaba un aislamiento de 10 días previos de la cirugía y de hecho se decía 10 días después de la cirugía también PCR 72 horas antes 3 días antes del procedimiento exámenes preoperatorios test rápidos bueno de hecho el colegio americano también recomendaba un test rápido el día de su alta por temas sobre todo por temas legales a ver si no se contagió durante la hospitalización pero es bastante debatible también exámenes preoperatorios para cirugías de emergencia pues era algo rápido PCR, RT rápido en algunos casos hasta automografía de tórax y muchas veces hasta exageramos en los temas de exámenes que se podían pedir por el miedo por el temor de que alguna norma o algún sistema de barrera que teníamos de protección falle y podamos resultar enfermos teniendo en cuenta que compañeros de amigos médicos menores que uno no lograron sobrevivir a esto cuidados durante la cirugía pues se enseñó bastante el tema de cómo me coloco cómo me lavo las manos cómo me coloco las normas de los equipos de bioseguridad los equipos de protección personal pero una parte quirúrgica es diferente de hecho ya que no solamente nos tenemos que colocar los equipos de protección personal sino que tenemos que colocarlos también en la parte estéril entonces de esa manera se implementaron sistemas de enseñanza para poder nosotros practicar y enseñar y utilizar cómo nos colocamos los mecanismos de protección y utilizando ropa estéril se hicieron los protocolos respectivos de verificación previa de los pacientes antes de que empiece así como el sistema de cirugía segura ya antes de que el paciente le duerman antes de la incisión y después del final algo similar entonces igualmente con un checklist se les enseñó todo el personal de quirófano y lo chequeamos que se hagan todo el tema de rastreo y sobre todo de lista de verificación para que nada falle y aún así había la posibilidad de que falle y si ha fallado en algunos casos en todo caso fueron menores pero si ha pasado bueno en sí recomendaciones específicas miren que solamente todas las normas todas las recomendaciones que nos dan las sociedades sobre todo internacionales uno las adapta y les va cambiando les va cambiando nuestra modalidad a nuestra realidad y a nuestra realidad de hospital privado nuestra realidad de hospital público a nuestra modalidad de subcentro de salud de centro de salud entonces miren aquí una de las cosas eran como justo con la jefa de enfermeras bien les hacemos entrar con medias o no si yo creo que no pongámosle no entonces cosas de ese vuelo que muchas cosas no se piensan no están en los libros pues en la parte práctica nos dábamos cuenta de esas cosas y obviamente la señalítica del hospital el tener un quirófano específico dos quirófanos específicos para estos casos son casos muy muy sospechosos recomendaciones para el tema de intubación recomendaciones para el tema de traqueostomía digo no es el motivo de esta charla pero se seguían todos los protocolos y como les digo se seguían cambiando cambiando constantemente esto ¿no? tanto así que había también los protocolos para el transporte de hecho hay los protocolos para transporte de pacientes a la recuperación y de ahí hasta el tema de regreso a su casa ¿qué tiene que hacer? ¿cómo tiene que desinfectarse las manos? ¿cómo tiene? ¿en qué platos debe comer posiblemente? ¿cuánto tiempo debe permanecer en casa? y los cuidados que tiene que hacer para no ponerle en riesgo cuidado del tema de las visitas ya que sean ojalá solamente virtuales y uno de estas recomendaciones también nos daba la sociedad de cirugía y gastroenterología endoscópica de Estados Unidos en donde nos proponían ciertos ciertos parámetros que en lo posible pues los íbamos cumpliendo ¿no? posponen los casos del activo endoscópico personal esencial en teletrabajo reuniones en línea lo que estamos haciendo hoy en día todavía de hecho el hecho de que tengamos un congreso un seminario estas exposiciones por esta vía quiere decir que todavía esto no acaba ¿sí? que todavía los cuidados hay que mantener por muy vacunados que estemos y eso hay que hacerle entender a la gente hay que hacerles entender a nuestros pacientes quirófanos especiales respiratorios previos etcétera todos los consentimientos que ustedes pueden ver aquí de hecho las AYES también recomendaba el uso por ejemplo de pequeñas incisiones mucho cuidado con el uso del manejo del neumoperitoneo o el camionoperitoneo que es como el CO2 las presiones de insuflaciones cómo extraer los cómo extraer los especímenes vesícula pencha etcétera que es lo que más se hacía por problemas de emergencia en qué momento extraerlo todo eso pues se hizo protocolos para eso bien esto igualmente se informaba se educaba al resto pero a ver cuántas personas lo podían realizar de la misma manera durante la endoscopía también recomendaciones respectivas también se nos entregó y cosas como estos artículos pues nos ponían en malas ya que el hecho de que hayan encontrado ya influidos peritoneales ya presencia de COVID o sea uno como cirujano pues ya lo alteraba completamente es verdad que esto todavía está de hecho todavía está en estudio lo seguían estudiando también no hay un reporte claro pues lo seguimos lo seguimos haciendo por casos previos vean en este punto como nosotros pues entramos a quirófano con las medidas de protección con todas las que necesitábamos de hecho personalmente yo me compré mi propia full face investigando cómo funciona leyéndome todos los manuales respectivos de funcionamiento y cómo utilizar hasta una mascarilla quirúrgica para evitar la expiración porque no hay filtro en estos tipos de máscaras pues en la parte quirúrgica sí o sea fue bastante complejo lo aprendí y tratar de cuidar al resto al resto de gente también y obviamente al llegar a casa igual ahora bien este tema de la aerosolización pues tiene mucho que ver en los cambios que hemos hecho con los efectos que ha producido la pandemia en el tema quirúrgico el hecho de que el humo este tenga miren un 95% de vapor de agua hay contaminantes inorgánicos orgánicos biológicos bacterias y hasta fragmentos de viral de ADN también se han encontrado entonces miren estos datos que encontré justamente ya publicados en una revista del 2021 si no estoy mal miren que se encuentran ARN viral en esas hasta 5 semanas después de la normalización de las pruebas nasofaringes y respiratorias sin embargo no se han encontrado por las partículas virales infecciosas viables en las veces y miren que este tema del humo quirúrgico se ha encontrado miren virus de papiloma humano hepatitis B colinobacterium HIV todo esto se ha encontrado ya en esto es decir esto el tema del humo quirúrgico no es de ahorita no es de hace un año dos años esto ya viene más de 40 años estudiándose y de hecho describiéndose creo que muchas veces nosotros los pasamos por alto miren que la disección o cauterización de los tejidos produce gases que contienen 25% de agua 5% de restos celulares cerca del 77% del material particulado dentro del penacho de humo tiene un diámetro promedio de 0.07 micras y las partículas menos de 5 micras son las que se filtran por las mascarillas entonces es posible tener una contaminación de estas pues sí siendo es obviamente la potencial ser inhalar este tema de hasta de mismas células o sea fragmentos virales pues era siempre riesgo siempre una posibilidad viene otro tema otro detalle importante también digo muchas de esas cosas ya lo hacíamos ya tal vez lo hacíamos tal vez por tal vez lógica o porque en algún artículo salió lo de los fluidos hoy día ya se está publicando todo esto un estudio encontró que posterior al uso de equipos eléctricos y ultrasonicos durante 10 minutos la concentración de partículas de buena cirugía laparoscópica fue significativamente mayor comparado con cirugía beta tradicional aquí también de hecho en un inicio era la cirugía laparoscópica no después no cirugía laparoscópica sí o sea estamos siempre en un en un juega del puedo o no puedo si puedo pero como puedo y esto sí ha sido siempre un problema de hecho ahora la cirugía laparoscópica como vamos a ver también el manejo del CO2 del manejo de presiones tienen también sus detalles que lo hemos también ido variando aquí algo rápido de ciertas técnicas que se que se han utilizado esta es la punta la vamos a conectar en la salida electrónica que usualmente utilizamos para descargar el CO2 miren para manejo el tema del CO2 pues nada se utilizan este tipo de mangueras y con sistemas de filtros para el momento de la expulsión del CO2 de la salida del CO2 pues que este no vaya al ambiente en una alta presión y una alta concentración dependiendo del tiempo quirúrgico poniendo en riesgo tanto no solo a los cirujanos sino al personal sea instrumentador anestesiólogo y circulante la otra punta que está estéril la vamos a conectar a presión por la entrada del humidificador duro exacto esto nos va a permitir al abrir la salida de CO2 vamos a ver como burbujea y tenemos una trampa que es agua con solución con hipoclorito miren que esto después ya salió artículo que podía de hecho esto librarse o evitar la solución de hipoclorito con sistemas de filtros filtros electrostáticos y nos daban un tanto de un poco de seguridad menos psicológicamente posiblemente y se vean estos filtros electrostáticos que se funcionan en los ventiladores una protección del 99.9% contra virus de hepatitis con diámetros de 42 nanómetros y 30 a 60 nanómetros y el SARS-CoV-2 mide en nanómetros viene 70 a 90 nanómetros entonces nos da algo de protección o de seguridad así que lo empezamos a hacer a nuestro modo de hecho con nuestros materiales haciéndolo más barato posible igualmente con tema de filtros para sentir un poco más de seguridad al respecto con el manejo de CO2 y este es obviamente el sistema de filtros que se manejó después posteriormente nada se filtró directamente a la cámara de succión conectado al filtro al filtro de la máquina de ventilación para sobre todo hacer de circulación del CO2 así que no teníamos las máquinas de extracción que son también caras pues un sistema barato para esto el sistema de succión en cirugía abierta pensando hoy en alguna forma de hacer que se pueda succionar directamente el humo que produce el electrovisturí se puede utilizar un trocar de 5 milímetros que va directamente conectado a la succión y esto funcionaba de succión hice pruebas con varios trocares de 5 milímetros les juro que intentamos la verdad no me hallé con esto me hallé mejor con esto buenas tardes aprecio que queremos un paciente con la fabricación igualmente de la cirugía abierta de un sistema de succión conectado al electrovisturí con el electrovisturí y que el humo sea aspirado por la succión y de esa manera se fabricó esto y también fabricamos los nuestros entonces son técnicas que hemos podido pero miren aquí ha salido algo bastante interesante en la parte de la literatura del evacuador de humo tienen que al utilizar este sistema en cirugía abierta disminuyó el nivel de actividad promedio entre 44.1 y 99% con una eficacia variable debido a la influencia de factores velocidad de flujo de evacuador el ángulo del dispositivo quirúrgico desde la piel la distancia entre la boquilla y el evacuador y el sitio quirúrgico la dirección y la velocidad de flujo del aire externo en relación con flujos de piel hay un montón de variables que muchas veces nosotros no la pensamos pero son importantes tienen que el colegio cirujano de Reino Unido pues como una estrategia de mitigación de fugas utiliza filtros tipo ULPA de hecho justo investigaba este tipo de filtros que pueden purificar el 99.9% de las partículas mayores a 0.0 micras entonces cada vez van asomando cosas que podemos irlas utilizando bien los grupos internacionales pues ya recomiendan la realización de procedimientos con flujos bajos de 5 a 10 litros por minuto de CO2 y a presiones interperitoneales ya bajitas generalmente nosotros operamos a 15 después de que bajemos la 8 pero estamos operando entre 8 a 10 milímetros de mercurio esto es en otro de los artículos encontrados entonces básicamente el tema es disminuir la presión del neumoperitoneo o del camionoperitoneo a lo mínimo obviamente sin poner en riesgo el procedimiento quirúrgico y utilizar sistemas de aspiración de un laparoscópico para filtro y con filtros de partículas extraer lo que les comentaba extraer la pieza de tejido después de vaciar el neumoperitoneo primero vaciábamos con succionadores y después extraíamos había un pequeño riesgo de que cuando yo extraiga los puertos de los trocares laparoscópicos puede haber un sangrado que si podía pasar un sangrado de cada uno de los puertos tomábamos ciertas medidas también para eso para no tener reoperaciones por sangrados de puertos entonces bueno sigamos con esto vean el tema de los retornos a las cirugías pues de hecho los mismos pacientes no querían regresar y obviamente y hay otros pacientes que en cambio lo exigían a uno donde la responsabilidad ya era compartida se hicieron listos de verificación para el regreso para el retorno a este tipo de cirugías igualmente tipo checklist que nosotros lo cogimos igualmente el colegio americano las recomendaciones que nos daba de todo lo que el hospital como tal debía administrativamente brindar para un retorno seguro ya y la educación que nosotros íbamos a dar tanto al personal como los pacientes también y así tenemos un montón de digamos que de políticas de normas que teníamos que instituir desde la misma política por ejemplo de ascensores política de la de la visita familiar la visita de pacientes o familiares después posquirúrgico todo eso se tuvo que ir controlando y regulando muchas de estas cosas lo aprendimos con el tiempo y con el con el paso al caminar lista de verificación parte 2 miren las políticas de información disponible al público miren que aquí de hecho la recomendación más importante del American College es informen a los pacientes informen a los familiares de todas las medidas que se está tomando se haya tomado para que tengan más seguridad más seguridad en modo o un procedimiento y obviamente también que conozcan los riesgos y las complicaciones que pueda haber de esta manera igualmente se hacían checklists de las áreas tanto de los momentos de la visita en el consultorio donde tiene que esperar el paciente si encontró el posoperatorio personalmente yo en la mayoría de cirugías que se podía ver solamente por vía zoom levántese quítese la camisa déjenme ver puntos reabsorbibles todo pero vía cuando se veía cosas específicas nada simplemente venga y con todas las normas de seguridad y distancia no se lo examinaba antes de que entre la cirugía en la sala quirúrgica y después de la operación también todos sistemas de checklist que nosotros los íbamos implementando poco a poco las respuestas frecuentes a los pacientes preguntas típicas de los pacientes pues todas las medidas de protección que están haciendo el hospital que está haciendo el consultorio ya para darme una mayor una mayor seguridad y eso igualmente había que informarles a cada uno sistemas de difusión preguntas del día de la cirugía igualmente y como gestión de salud que es lo que se está haciendo y como les decía también la información que va hacia la casa y hacia los familiares esto ya lo vimos vean que este aquí se publicó en marzo de 2020 un sistema de fases un camino a la reapertura lo llamaba el colegio americano en donde ellos dictaban cuatro fases en todo este cuadro en toda esta pandemia uno era enlentecer la propagación otro es la reapertura por sectores el levantamiento de restricciones y la preparación para la próxima pandemia yo no sé si estamos posiblemente en la número tres levantamiento de cierto tipo de restricciones que todavía las hay prepararnos para otra pandemia que espero que sea muy lejos aquí les invito a ingresar a www.fax.org hay muchos recursos en el centro de recursos COVID-19 del colegio americano que podemos utilizarlo ya que nos dan mucha información para que un tanto estandarizar la información que como cirujanos les vamos a dar a nuestros pacientes y como médicos a nuestros pacientes con el tema de manejo de vacuna con el tema de si debo vacunarme antes de una cirugía o no cuánto tiempo tengo que esperar después de una vacuna de una segunda dos para poderla vacunar todo eso está estandarizado también o lo trataron de estandarizar les invito a que visiten esto esta página es de acceso libre para que son las preguntas más frecuentes de los pacientes para darle más seguridad igualmente hasta material para Twitter Facebook y redes sociales también le entregan bueno de hecho avanzando un poco más el tiempo es oro acá miren el tema de priorización básicamente hoy en día ahorita en este momento básicamente lo que la recomendación más importante que nos hacen como cirujanos es propendan a la vacunación general no solamente del personal sanitario sino también a nivel de pacientes propender a la vacunación miren una cosa aquí un dato importante que encontré en este estudio que es del marzo del 2021 dice que entre 0.6% y el 1.6% de los pacientes que se someten a cirugía electiva contraen COVID-19 después de sus procedimientos como los pacientes que desarrollan COVID-19 tienen un riesgo mucho mayor de muerte que vean 30 días después de la cirugía vacunar a las personas vulnerables es una prioridad entonces miren los pacientes de 70 años o más y los pacientes que reciben cirugía relacionada con el cáncer o son vulnerables obviamente la vacunación es imprescindible los investigadores que dicen que vacunar a pacientes quirúrgicos podría salvar casi 60.000 vidas en un año entonces tomen en cuenta esa parte miren otra cosa importante acerca de la población se proyecta que la población de solo 37 países tendrá un acceso generalizado a la vacuna en el 2021 pues el resto se alcanzarán más o menos a finales del 2022 entonces vayámonos preparando para eso otro de los estudios que encontré que examinará en la pandemia obviamente todo esto en Estados Unidos tenemos más estadísticas vean a nivel de cirugía cardíaca se examinaron los datos de más de 700.000 pacientes adultos en cirugía cardíaca y 20 millones de pacientes con COVID-19 encontraron una disminución del 53% en el volumen de cirugía cardíaca en adultos en todo el país incluyendo un 65% menos de procedimientos electivos y un 40% menos de procedimientos no electivos durante la era del COVID los datos mostraron un aumento del 110% en la mortalidad observada a la esperada para todos los procedimientos cardíacos adultos y un aumento aún mayor de 167% de la mortalidad para procedentes de injertos de bypass arteria coronaria aunque estos eran pacientes graves ¿no? ¿cuántos? esto es solo en cirugía cardíaca en el resto de especialidades ¿cuánto represamiento hay al momento? miren aquí de hecho las sociedades americanas de anestesiología y las fundaciones igualmente nos dan ciertos datos específicos acerca de lo que es cirugía electiva al momento y esto es del 2020 de cómo enfrentarlo miren ciertos datos importantes que me pareció muy relevante pues traerlos para pacientes con infección confirmada COVID-19 que no sean graves no estén graves básicamente ¿cuánto se recomienda interrumpir el aislamiento? miren uno cuando han pasado al menos 10 días desde el aparecimiento de los síntomas por primera vez han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles en sí los síntomas por ejemplo todo defecto respiratorio hay mejor antipiréticos y por tanto que los pacientes que tienen COVID y están gravemente inmunocomprometidos cuando es necesario suspender las medidas de aislamiento pues la única diferencia aquí con el anterior es de que al menos hayan pasado de hecho entre 10 hasta 20 días después del aparecimiento de los síntomas por primera vez ¿sí? vamos a otro dato importante ¿cuándo operamos post-COVID? ¿cuál es el tiempo mínimo? miren que en sí se les recomienda 4 semanas para un paciente asintomático recuperación de sólo síntomas leves y no respiratorios 6 semanas para un paciente sintomático que no requerió hospitalización de 8 a 10 semanas para un paciente sintomático que es diabético inmunocomprometido hospitalizado 12 semanas para un paciente que fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos de una infección de COVID-19 ¿sí? entonces obviamente esto puede ir variando no depende mucho hay pacientes no hay enfermedades sino hay pacientes miren que los síntomas residuales como fatiga dificultad dolor de pecho son comunes a los pacientes que hayan tenido COVID-19 y estos síntomas pueden estar presentes hasta más de 60 días después del diagnóstico mucho con ese dato otro dato interesante es el último una vez que haya terminado el periodo de recuperación de 90 días el paciente debe someterse a una prueba PCR en azofaringia pero operatoria idealmente al menos menos de 3 días antes del procedimiento al menos ya nos da un poco de luz ¿no? efectos de la pandemia en los programas de formación de cirugía ya vamos terminando por cuestiones de tiempo para dar un poco de tiempo también a preguntas pues en la parte docente se ha afectado bastante y aquí hizo un estudio pues Chile el colegio americano de cirujanos capítulo chileno pues hizo una reunión virtual con 450 participantes que nos incluía como país y obviamente para evaluar el efecto de la pandemia en la parte de docente quirúrgica ya se imaginarán todo lo que se fue encontrando y estos resultados solo fue de la encuesta nacional de residentes ¿cómo nos afectó el hecho de que de hecho nuestros mismos estudiantes los internos desde los que mismos posgradistas se enfrenten a un área a un tiempo en donde posiblemente no van a operar y tienen que estar recibiendo pacientes respiratorios ¿sí? donde una buena parte de su posgrado fue eso y obviamente el sistema de docencia cambió y se ha fortalecido otros sistemas como los virtuales ¿no? como los virtuales y los online entonces básicamente ¿qué nos espera en sí? ¿qué nos espera? con esto es básica es lo que quiero yo un tanto concluir o que se vayan con estas ideas bueno tenemos que ir pensando en cubrir las cirugías que están represadas ¿sí? sobre todo en la parte pública ¿sí? antes que con en la parte privada que también de alguna manera pero obviamente esto va a tener mucho que ver con los presupuestos que se asignen ¿no? con los materiales que nosotros vamos a disponer entonces en una en una época de crisis económica mundial media compleja entonces es un problema que ya está de hecho ni siquiera se espera eso ya está redistribución de zonas hospitalarias ahora vemos que hay zonas hospitalarias que se están cerrando ya de hecho en el hospital de los valles también ha disminuido francamente la la ocupación hospitalaria tanto en UCI como en piso la parte del piso prácticamente está cerrada pero eso no quita que puede haber apuntes ¿no? entonces eso eso lo iremos viendo de acuerdo como se van generando las cosas fortalecer los centros de simulación y entrenamiento quirúrgico de hecho muchas cosas se quedarán en línea muchos de los de los controles posoperatorios de hecho los sigo haciendo en línea cuando son casos casos digamos que se puedan realizarlo de esa manera sin quitar obviamente la importancia del examen físico pero entre menos se movilice la gente yo creo que que es mejor y en ciertos casos pues es posible muchas de las clases que nosotros damos pues se quedarán online probamos que mejor a veces sale online que presencial y muchas cosas pues aprendimos a vivir de otra de otra manera ¿no? restaurar la parte psicoemocional de los profesionales de la salud de cansancio etcétera la parte psicológica depresión ansiedades pérdidas familiares en la parte médica en tiempo cansancio físico y mental pues va a durar todavía en restablecerse adaptarse a los sistemas virtuales online híbridos docencias seminarios congresos como en este caso ¿no? poco a poco se irá restableciendo pero como les dije si está el contacto con ustedes de esta manera quiere decir que todavía esto no ha pasado incentivar a la vacunación general de la población como les dije tienen todo el material del colegio americano que está a disposición y libre como para que se pueda utilizar en este sentido y sobre todo esto incentivar a la vacunación y conversar con nuestros pacientes y los familiares y educarles en esta nueva forma no bajar las guardias por más vacunados que estemos no bajar la guardia porque en cualquier momento podrías subir y dar el ejemplo también al resto ¿no? al resto de gente para esto bueno y aquí básicamente un mensaje final que así nosotros nos sintamos de alguna manera acabados o derrotados pues nada a tener ánimo y poder avanzar para adelante ¿no? y felicito el hecho de hacer este tipo de eventos porque eso significa que no queremos quedarnos quietos queremos actualizarnos y sobre todo que esta información sea en pro de nuestros pacientes en pro de la gente que está en nuestro cuidado y pues y que nos sigamos cuidando nosotros para poder cuidar al resto Muchísimas gracias pues abierto a preguntas que al menos tenemos cinco minutos para preguntas Doctor muchísimas gracias por su ponencia un tema bastante importante y de sumamente y bastante claro su exposición si bien hemos estado viendo durante todas estas jornadas de este congreso todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes de COVID hay que tener en cuenta obviamente que no siempre va a ser un paciente clínico sino obviamente también saber qué hacer cuando es un escenario quirúrgico entonces si bien ya vamos a ir complementando justamente con la siguiente charla a cargo del doctor Moyón ha sido un tema de bastante importancia y muchas gracias por su participación doctor vamos a dar paso a un poco de preguntas la primera es si es que hay alguna consideración específica en qué tipo de prueba para detectar el COVID de un paciente es decir realizar una PCR únicamente tal vez una prueba rápida o una prueba de antígenos dependiendo de qué tipo de cirugía sea es decir tal vez sea más recomendable o netamente necesario realizar una prueba real time PCR para una anestesia general o si incluso podríamos utilizar tal vez una prueba rápida de anestesia solo va a ser local creo que esa es una pregunta de Stefi ¿no? sí justamente lo estaba viendo bueno Stefi sabes que en sí tenemos que regirnos a los protocolos de cada uno de los hospitales eso es tal vez mi principal recomendación los protocolos que rigen a un hospital o centro de hecho por ejemplo para el hospital en el hospital de los valles ¿qué es lo que hacemos? no para una anestesia en particular el hecho el que te pidan una PCR por hisopado tres días antes 72 horas antes del ingreso de un paciente con una cirugía electiva pues en el hospital lo están haciendo efectivo a pesar de eso se puede pasar por alto ¿no? pacientes pueden ser positivos y asintomáticos y mantener los cuidados respectivos y sobrecargar los cuidados posiblemente cuando ya son muchos más sospechosos hoy en día yo creo que se debería pedir vacunación o sea el certificado de vacunación también de las dos dosis para sobre todo cirugías electivas para cirugías de emergencia de hecho ya hay posibilidades de hacer este tipo de PCR rápidos en donde obviamente dependiendo de la emergencia en un trauma pues nada como llegue y con los cuidados respectivos también entonces yo para este mi mejor recomendación es rígete de los protocolos que cada hospital ponga ya porque ese hospital pondrá los protocolos de acuerdo a las capacidades a los exámenes que mantiene a los convenios con otros centros que tenga y a la disposición de materiales que tenga y seguirse cuidando perfecto doctor muchas gracias también otra pregunta que tenemos es como muy bien mencionaba inicialmente esta pandemia no teníamos todos los equipos personal disponible muchas veces nosotros mismos como personal de salud tuvimos que poner de nuestro bolsillo para tener algo con que protegernos de los pacientes y de la pandemia como tal como fue la realidad en su medio en su hospital en el inicio de la pandemia cuando aún no teníamos digamos un protocolo tan bien hecho para el manejo de pacientes que requieran de un manejo quirúrgico y tampoco teníamos todos los equipos de protección personal como era digamos sobre todo en el hecho de cirugías que sean emergentes cosas bastante puntuales como fue la realidad suya sabes Carlos que obviamente cuando iniciamos esto no se tenía idea de qué exactamente funciona y aquí tal vez pecábamos de sobrecargar de exámenes porque pedíamos de todo o sea algo de eso o si algo está afectado pues tendremos más cuidado y llegamos a un punto en que bueno como hospital privado podríamos hacer tomografía a todos y aprovecharnos tal vez de estos temas a pesar de que después hasta los seguros ni siquiera querían cubrir el tema este de una tomografía de tórax que no vino con síntomas respiratorios hasta y obviamente lo que hicimos es básicamente regirnos en la evidencia que iba saliendo y con evidencia ir cambiando y construyendo los protocolos poco a poco para esto si sirve esto no sirve de hecho en conversaciones con el resto de hospitales igualmente trabajo en conjunto para tratar de hacer lo mejor posible y aún así se hicieron protocolos te digo personalmente yo llevaba mis propios equipos comproba mis propias máscaras y de alguna manera trataba de hacer las cosas que yo creía que estaban bien no llegando al punto de las gárgaras Gonzalo pero en un punto probando de todo pero después con evidencia fuimos cambiando un montón de cosas perfecto doctor muchísimas gracias en honor al tiempo terminaríamos justamente el espacio de preguntas ya que estamos con nuestro siguiente expositor justamente sala para ajustarnos al programa otra vez agradeciéndole mucho por su participación y por su tiempo también por la información que nos ha brindado el día de hoy esperando tenerlo con nosotros en una siguiente ocasión doctor otro gusto Carlos muchísimas gracias y hola Miguel suerte ahí te los dejo despiertico